Hoy reaccionaremos a Country Valles en Doors. No sea miedoso, Perú. Solo pueden entrar 4 personas, pero somos 5. Bueno, lo intentamos. Esperen, tengo una idea. ¡Qué inteligente Chile XD! ¿Y ahora qué hacemos? Se supone que tenemos que solucionar un puzzle para pasar por cada cuarto hasta el 100. Bueno, iré a mirar. Chaval, ¿qué haces ahí metido? Es que, tengo miedo. Pero qué gallina Perú. Vamos, salida afuera. ¡Ve, pe, pe! Eh, pibes, me encontré unas llaves. ¡Uy, ya se va a poner interesante esto! Alto juego más aburrido que el ajedrez. Che, me dijiste que este era un juego de terror. Tal vez solo hay que esperar un poco más. ¡Ta madre, wey! Ya bájate Perú, pesas un huevo. Oh, ¿qué le pasa a las luces? Pibes, creo que viene algo hacia acá. ¡Escóndanse, hijos de... Asumaré, ya no hay lugar para esconderme. ¿Qué hago? Espera, creo que vi dónde. Tremendo escondite XD. ¡Qué como oro! ¡Qué bueno que me puse abajo de la mesa! ¿Estáis todos bien? Creo que todos vivimos. Hay que seguir y terminar el juego. No puede ser tan difícil, ¿verdad? Oigan, encontré un armario. Tal vez estén aquí las llaves. Una eternidad más tarde. Em, esta habitación es diferente a las demás. Oigan, ¿de qué es ese sonido? Qué bueno que no murió nadie. Che, ¿y dónde quedó España? Bueno, eso fue todo.